A tu programa, bienvenido a tu programa, en el foro con Rodo, el foro abierto donde hablaremos de todo. Cultura, gastronomía, arte, turismo, música, política, jurídico, cine, sexo. Con ustedes, Rodo Soberani. A los amigos que nos ven por Facebook Live, ¿qué tal, cómo están? Y también a todos los que nos escuchan por Spreakers, por iHat Radio, por Spotify, por Google Podcast y demás. Y bueno, pues hoy tenemos una temperatura de 26 grados centígrados y a las 3 de la tarde hay un 70% de probabilidades de lluvia. Entonces, pues, póngase una ropita ligera para el mediodía y prepárese con su chamar y su paraguas para la tarde. Para mí es un placer escucharlos nuevamente. Les comento porque estoy muy emocionado ya que hoy tenemos un gran programa. Joey Armenta está conmigo, mi amiga y compañera de micrófono, ¿cómo estás? Feliz, siempre que vengo aquí me pongo feliz así. Qué bueno, Joey. Una lombriz. De eso se trata, que igual que las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues, estén pasando un feliz domingo. Y bueno, pues, para entrar en materia, vamos a llevar este programa, bueno, con otros temas. Anduvimos muy ad hoc con los temas que estuvieron en boga hace unos días, hablando en específico de la política, de las elecciones y de toda esta información que tenía, que nos estaban bombardeando. Y, pues, un suceso importante en nuestro país. Dime, Joey. Toda la sobreinformación y toda la basura, no solamente física, sino lo que nos llegó a la cabeza, que si tú dijiste, que si el otro atacó, que si perengano, que si sultano, eso también nos agotó mentalmente, eso también nos agotó de una forma u otra. Y estuvimos todos como muy revueltos, como que muy no sabíamos para dónde ir. Eso fue lo que nos pasó y que muchos se desbalagaron y cada quien fue para su lado. Pero, pues, pues, ya nos desrevolvimos, ya no estamos tan revueltos, ya creo que asentamos todos estos temas, asentamos esta situación. Y bueno, pues, como siempre se hizo valer el voto de los mexicanos, de la democracia, y enhorabuena. Si le va bien a la presidenta, le va bien al país. Nuestros mejores deseos. Y para esto, pues, está con nosotros nuestro amigo y colaborador Manuel Patiño, director general de Red Estadística. Manuel, ¿cómo estás? Y pues, danos tu impresión para cerrar, concluir este tema de política que venimos arrastrando de tiempo atrás. Y el micrófono es tuyo. Platícanos. Pues mira, toda una semana de reflexión, de pensar cómo fueran las cosas, de hacer mi propio análisis. Y mira, hay que considerar varias cosas. López Obrador llegó al poder, no de gratis, no de un día para otro, no de un año para otro. Detrás de él hay toda una trayectoria de lucha social, hay una trayectoria también de propagación de ideas, de propagación también de formas de sentir, que fueron madurando poco a poco. Y no solamente él, o sea, él no está solo. Detrás de él hay toda una generación también de mexicanos, que fueron creciendo con una visión del mundo. Una visión que criticaba al régimen precisamente por su autoritarismo, por su impunidad, por todos esos males, que bueno, muchos de los que han llegado a mi edad hemos vivido. Y que llega un momento en el que las cosas crean tal crisis, que él logra ganar la presidencia de la república. Él viene acompañado de todo este fenómeno ideológico, cultural, que le permitió llegar a la presidencia de la república. Esto no cayó de un día para otro, no en seis años, por muy mal que hubiera hecho su gobierno, no era fácil tumbar todo este proceso con el que crecieron todos esos jóvenes de aquel entonces, que ahora se convirtieron en adultos, que le llegaron a tener la capacidad de voto, y que votaron durante estos seis años, digamos los primeros tres que se dieron el cambio del Congreso, y estos últimos seis cuando se da el cambio de la presidencia. Viene detrás de él todo ese poder, toda esa fuerza. En algún momento en Red Estadística hacíamos un cálculo de qué tan poderoso era el voto duro de esta visión política, y qué tan poderoso era el voto duro que estaba en contra de esta visión de país. A mí me llamó mucho la atención en los resultados de esta elección que Xochitl Galvez alcanzó un 26% de los votos, y nosotros calculábamos que el voto contrario a la ideología, a toda esta fuerza moral ideológica de la 4T, pues era como del 35%. Si tú te fijas hay una diferencia de 11% entre este 26% que obtuvo Xochitl y el 35% de los que estaban en contra de la 4T. ¿Qué pasó con ese 11%? ¿Por qué no logró asimilarlo? ¿Por qué no logró cuajar a favor de Xochitl Galvez? Y aquí yo tengo dos explicaciones. Una, que ellos se tardaron mucho. Yo siempre insistí en que la campaña debió haber empezado desde hace cuatro años, al año, a los dos años que inició el gobierno de López Obrador. ¿Cómo debió haber empezado? Ellos debieron haber también creado un entorno propagandístico, ideológico, que favoreciera que algunos entes de la sociedad, los jóvenes que en aquel entero tenían 12 años y que ahora tienen 18, también fueran imbuidos de otra visión del mundo distinta a la que venía propagando López Obrador. Pero esto no lo entendieron los partidos políticos. Y la otra que yo tengo como causa de este resultado es que quienes rodearon a Xochitl Galvez, los dirigentes de los partidos, no asumieron el papel histórico que les correspondía. Actuaron con un egoísmo brutal. Su única intención, aun cuando ellos pensaban que podían lograr un poco más, era lograr los escaños que necesitaba la dirigencia, la gente que los rodea, pues dentro del Senado, los ayuntamientos, la Cámara de Diputados, y con eso se sentían muy a gusto. Aun cuando Xochitl llegara a perder, según ellos, por una pequeña cantidad de puntos. Nunca se imaginaron lo avasallador que fue todo esto. Así es. Y una tercera causa. Que aquí habrá mucha gente que me critique, pero yo insisto en que es cierta, y estoy seguro que mucha gente estará de acuerdo en que no miento. Cuando se hacían los fraudes electorales en aquellas viejas épocas del viejo régimen, que ahora sí le llaman, las prácticas no eran prácticas tecnológicamente avanzadas. Nadie modificaba el sistema de información que provee al padrón electoral, digo, que provee a los resultados de la elección. Era ir a rellenar casillas, perdón, urnas, era llevar gente a votar. Y yo sostengo que hoy en estas elecciones se compró una inmensa cantidad de votos. Fue la práctica más sencilla, más burda, más simple. Yo no sé quién estaría en desacuerdo conmigo, pero hay múltiples evidencias de grandes cantidades de gentes que llegaron con el acarreo a votar y con un pago de por medio. Desgraciadamente se manchó esta elección, pero bueno, creo que empieza un nuevo ciclo, empieza un borrón, cuenta nueva. Bueno, no borró, pero empezamos una nueva historia. Es correcto, Roderick. Y de aquí a seis años, pues, otra vez evaluaremos. Y tendremos, en tres años, que son las intermedias, claro que sí, así es. En tres años, pues, evaluaremos. Y tendremos la fortuna, pues, nuevamente de tomar decisión y de votar por quien más nos convenga. Sería muy interesante, aparte de tu opinión, de tu importante opinión, Manuel, ya por tu experiencia, por lo mismo, por la dinámica que llevas en red estadística, que sabes del tema. Y ya la escuchamos y nos hubiera encantado de escuchar la opinión del licenciado Javier López, que siempre tiene un punto de vista muy interesante. A nuestro gran amigo. A nuestro gran amigo, desgraciadamente, pues, él tuvo un accidente, pues, no está tan grave, sí fue de consideración. Amigo, licenciado Javier López, te mandamos un abrazo, un saludo. Recupérate pronto, esto no fue, pues, un pequeño incidente, sino fue un gran accidente y mejorate de veras nuestros mejores deseos. Ánimo, lic, sí se puede. Y recupérate pronto, porque aquí tienes, mira, aquí tienes tu espacio para que lo ocupes nuevamente por parte de Benjamín, Samuel, Joe, Manuel, la productora Alesa y todo Orbe, te mandamos un abrazo, un saludo. Y ánimo, amigo, mucho ánimo. Y, bueno, pues, nosotros así damos por concluido este tema de las elecciones, de la política y vendremos con temas diferentes para la siguiente semana, Manuel. Ya estaremos platicando de otros temas y de otros, pues, sucesos interesantes que estén pasando y que estén evaluando. Yo te quiero agradecer el haber estado en estas pequeñas mesas de análisis que hicimos aquí en el Foro con Rodo. Y, pues, el próximo domingo nos vemos con muchos diferentes temas. Sí, hombre, pues, el mundo es mucho más grande de lo que creemos. Así es, exactamente. Joe, pues, nosotros nos vamos a un corte. Vamos a ir a un corte. Háblenos, por favor. Estamos en todas las redes sociales y con nuestro teléfono. Ya lo saben, ya lo conocen. Cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco. Mándenos un mensajito, un WhatsApp. Y aquí lo leemos y aquí estamos saludándolos a todos, Rodo. Así es. Y, bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con otros temas. Vamos a dar un giro de ciento ochenta grados porque entramos a hablar de teatro, de arte, cultura y entretenimiento aquí en el Foro con Rodo. Vamos, vamos. Acorte comercial. De mar a tu palabra, el puerto de Don Roque. De mar a tu palabra, el puerto de Don Roque. De mar a tuipple. De mar a tu Girardot. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu has mis al index Nos nuits blanches Nos matins qui bleus Mais pour moi une ex Application vaudrait mieux Tu toques un pretexte de je ne veux De bon moi sur ex Poser mes yeux De l'air infinex Je serai mieux En el foro con rodo El mejor sabor del mejor tequila Tequila Mujeres divinas Amigos ya estamos de regreso aquí en el foro con rodo Y bueno para mi es un honor Poder presentarles A esta gran personalidad Crítico teatral Que tenemos la fortuna De tener los mexicanos Al maestro Benjamín Bernal Crítico teatral Como estas maestro Muy amable Robo Muy amable Porque Es una Presentación Aplastante Caray No pues es un honor Que tenemos aquí en el programa El tenerte Para poder Hablar de este Tema De este maravilloso mundo Que es el teatro Ajá Y entonces Platícanos Traes algo Para platicarnos De algunas obras Que ahora está en cartelera De algo que te ha gustado Ya se va reanimando El teatro En México Porque La pandemia Fue desastroso El resultado Que dejó El año pasado No regresamos A los números De dos mil diecinueve Todavía no regresamos Ahora En dos mil veinticuatro Posiblemente Tengamos los mismos números Que en dos mil diecinueve Fue una pérdida Bárbara Bárbara Porque creo que muchos sectores Muchos gremios Se han recuperado Y esto Ha tardado En el gremio teatral En el gremio artístico Ha tratado Ha tardado mucho En que lo superemos Sí Bueno pues Ahorita Entre las obras Que más me gustan Que me han gustado Están El Padre Donde Luis de Tavira Da una lección Verdadera De actuación De buena actuación Con Ailea Norvind Pedro de Tavira Está en el teatro Fernando Soler Esa escenografía No tiene No tiene igual Porque la escenografía De un loco No sé Cómo podría ser Si con basura Con Con Cosas desarregladas No Aquí es perfecto orden El que van Mostrándonos Con Con el El mobiliario Con los Paneles Con La escenografía En total Ordenado Elegante Pero Que nos da a notar Que está loco Está empezando El proceso De Locura Senil Luis de Tavira Por eso me gustó Mucho Otra obra Que me ha gustado Muchísimo Es pequeñas Infidelidades Que se remonta Es en homenaje A Álvarez White Que murió Hace Dos años No murió De De COVID No Murió de otra cosa De infarto Con Ángeles Barín Y Raúl Adalid Es el homenaje Que le rinden Al Fallecido Todos Mentimos Un poquito A la hora De enamorarnos A la hora De ligarnos A una chava Todos decimos Pequeñas mentiras Maestro Perdón Ahí Entraría ahí Que en el nombre Enamoramiento Si Buen nombre Buen nombre Buena idea Pequeñas infidelidades Así Va Mostrando En el pasado Como se fueron Enamorando Desenamorando Estos dos Y ahora Va A Tener ella Una venganza Crucial Criminal Terrible Acerca De De Aquel Enamoramiento Que hubo En Alguna época Eso Me gustó Mucho Me gustó Mucho Eso Esta obra Está en el Círculo Teatral Está dirigiendo Víctor Carpinteiro Y No necesita Escenografía Ni nada Está Con Muy elegante La ropa El vestuario Me gustó Mucho La obra Los domingos A las seis En el Círculo Teatral Que está En Veracruz 107 107 En la Colonia Condesa Un saludo Para el Gran amigo Víctor Carpinteiro Enhorabuena Que está Dirigiendo Ya Bueno Ya Ya tiene Su Tiempo Pero Que bueno Que esté Que estémonos Viendo En ese Giro Últimamente Y La otra Obra Repitiendo Dónde Está La otra Obra Está en El Teatro Fernando Soler En el Conjunto Manolo Fabregas En Velázquez De León 31 Perfecto Muy bien Y bueno Maestro Hablando Un poquito De Dentro Del Tema Yo Tú Nos traías Unas Recomendaciones Sí Sí Pero le Quiero Preguntar algo a un maestro Que me llamó la atención En las dos obras Que mencionó Maestro La escenografía Antes las escenografías Eran fastuosas Y luces Y cambian Y que agua Etcétera Pero ahora usted Las mencionó Muy sobrias Las mencionó Muy Minimalistas Está cambiando El teatro En ese aspecto Creo que con esta obra Cambia el concepto De escenografía Pasa a ser parte De la narración Pasa a ser parte Son escenografías Elegantes Hoy está En un hospital Ahora está En la sala De su casa Ahora está En la cocina Y todo Con un apagón Con un apagón Con un apagón Y con un solo mueble O sea El mueble Entra y cambia Así es Ya no estamos viendo Le digo Esas Majestuosas Producciones De que mete un ropero Mete la cama Mete esto Pero que bueno Que hable más El trabajo Del autor Que hable más El trabajo De los actores Sin dejar Ni menospreciar El trabajo Del escenógrafo Pero si no tienes Ese gran Soporte De la escenografía En esta cámara negra Pues el trabajo Es completamente Actoral Y del director De acuerdo De acuerdo Pues sí Y aparte también Por los presupuestos A ver Dinos las maestro Otra nota Es el libro Biográfico De Cuco Sánchez Mira nada más Ni nada menos Que se va a presentar El doce De julio De mil De este año A las catorce horas En el kiosco De Coyoacán Y lo presenta Rodo Soberani Muchísimas gracias Maestro Pues sí Pues ya que me das pie Voy a decir exactamente Este miércoles doce de junio En la Filco En la Fil En la Feria Internacional De Coyoacán Al lado del kiosco Que está la carpa principal Donde se inauguró El lunes La feria Y tuvo la oportunidad De inaugurar A Rigoberta Menchú Estuvo ahí Con César Costa Que él está En derechos En UNICEF ¿No? El representante De UNICEF Y bueno Ahí mismo Vamos el día El miércoles A las 2 de la tarde Se va a presentar El libro Que se oiga Cuco Es un libro Que el gobierno De Tamaulipas Lo apoya Para que lo saquen Y bueno Vamos a estar ahí Es una presentación Con un performance De música De poesía Y muy interesante Va a contar con la presencia De Alina Sánchez Querida Alina Sánchez Que nos estás escuchando Dice de junio No de julio Exactamente Ahí Muchísimas gracias Alina Sánchez Que nos estás viendo Pues el La biografía De tu señor padre Que vamos a tener La oportunidad De estar el miércoles Te mandamos un saludo Gracias por estarnos Viendo y escuchando Amiga Un beso Y así es Muchísimas gracias Soberanis Vas a hacer ahí Un marco biográfico De Cuco Sánchez Pues yo me cargo De ser el conductor De la presentación Va a ir el escritor Va a estar Alina Sánchez Va a estar una cantante Que va a apoyar en música Y este Y pues es un performance Yo ¿Sabías que el maestro El compositor Autor Cuco Sánchez También escribía poesía? Caray Entonces le escribí Una poesía a México Y yo me encargo De decir la poesía También Ahí Esta poesía Va apoyada con música Del profe Fidel Rivera Vargas En esta ocasión Él no nos va a poder acompañar Porque El maestro Se va pues de gira internacional Se nos va a Cuba Y bueno Pues tenemos esta semana Te agradezco mucho maestro Muchísimo Que hayas contemplado Dentro de tu lista El evento Que vamos a tener El miércoles Alina un abrazo Y bueno Nosotros vamos a seguir Hablando de teatro Pero permite maestro Antes de que te vayas Tenemos rápida Nos vas a hacer Unas invitaciones Precisamente a la feria Del libro de Coyoacán Que ya está Está a partir del 7 de junio Y está hasta el 16 de junio Ahí en el Jardín Hidalgo El estado invitado Es Guanajuato Va a haber Así es Va a haber libros Va a haber performance Va a haber música Va a haber de todo Así que les recomiendo Que vayan Ya me di una vuelta Está increíble Y bueno Gorras Sombrillas Y una Llévense sus botellitas De agua Se los recomiendo Así es Y de gorrita Porque no cuesta nada Ir a la feria del libro Exacto A la feria internacional No cuesta nada Es gratis Se va a encontrar De seguro Se va a encontrar En un título Que le va a interesar Yo estoy viendo Aquí a la cana A mis amigos de Facebook Para invitarlos Y decirles Que se den una vuelta Así a todos nuestros Radioescuchas Para que se den una vuelta A la filco Y así estar al día Yo estuve Tuve la oportunidad De escuchar A la filarmónica De Guanajuato Que están con invitados Especiales Y bueno Son una maravilla Porque pues tocaron Todo el repertorio De compositores Guanajuatenses Este Iba a decir Migol Entre ellos Nuestro queridísimo Compositor Que hizo el bal Sobre las olas Juventino Juventino Rosas Que es guanajuatense Y bueno Nosotros vamos Vamos a seguir hablando De teatro Tenemos dos grandes invitados Que nos vienen a hablar De una gran puesta En escena La última paciente La última paciente Maestro Bernal Te agradezco muchísimo Y pues nosotros Te queremos invitar Y decir que Vengas más seguido Para que nos hables De teatro Tú tienes Un maravilloso Ojo clínico Crítico Para que nos vengas A hablar de obras De teatro De teatro De cultura Y que pues Frecuentemente Estés por aquí Te hacemos la correa De la invitación Y ya estaremos Contando Esperemos con tu presencia Más seguido Ok Sí Muchísimas gracias Maestro Gracias maestro Nosotros Vamos a un corte Regresamos con más Teatro Cultura Arte Y entretenimiento Aquí En el foro Con rodo Regresamos A corte comercial De mar a tu palabra El puerto de Don Roque El puerto de Don Roque ¡Suscríbete al canal! El mejor sabor del mejor tequila Tequila, mujeres y demás Tequila, mujeres y demás Y amigos, ya estamos aquí de regreso con un ánimo tremendo Porque tenemos dos grandes invitados Y voy a empezar, mi querida Joy Primero, por las mujeres Claro, claro Nos visita aquí en el foro la actriz Guada Espinosa ¿Cómo estás, Guada? Muy bien, muchas gracias No, muy bien, muchas gracias Y también está con nosotros Luis Felipe Díaz Barriga Psicoanalista, director de acto segundo y productor teatral Y ellos nos vienen a hablar de una puesta en escena Que se llama La Última Paciente Que está escrita por Miguel Ángel Díaz Barriga Es correcto ¿Cierto? Y entonces, pues, empecemos Los micrófonos son de ustedes Platíquenos de esta obra La Última Paciente Bueno, pues, esta es una obra Con... No queremos... Justo platicábamos antes de entrar Como que era difícil como spoilear Ajá ¿No? Pero bueno, puedo platicar un poquito De que son tres personajes Sí Que son un psicoanalista Que es Alejandro Follé Una... El otro personaje se llama Melisa Y este es interpretado por Anaí Medina Y Zaira Vega Que lo hago yo Este... Les puedo contar un poquito de mi personaje Claro Zaira es una chavita de 17 años Igual que ella No, no es cierto Este... Y... Tiene anorexia Aquí se va... En esta obra se va a descubrir Por qué Tiene este problema Por medio de las terapias Que... Que va teniendo Las pláticas que va teniendo Con el psicoanalista Y la... Son... O sea Los personajes de Anaí y el mío Nunca se cruzan Ella tiene sus problemas Y yo tengo los míos Nos juntamos porque Pues... El... El hilo conductor, digamos La persona en común Pues es el psicoanalista Que se llama Jacobo Este psicoanalista También tiene una historia Tiene un... Transfondo De cómo se entrelazan Las tres historias De hecho Entonces se vuelve muy interesante Es un texto que cuando yo lo leí Me acuerdo que lo leí Y dije Que interesante O sea Me quedé picada en el texto Pues Cosa que no pasa con el teatro Muchas veces A mí muchas veces me ha pasado que Leyendo teatro Es como Ok Esperemos que en escena esto funcione Sí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora Tocas un tema interesante La anorexia Tú eres una actriz muy joven ¿Se te dificultó abordar el tema? ¿Qué tan difícil fue En tu preparación actoral Para sacarlo adelante? Ok Pues fíjate que No sé si difícil o no Hablando del tema físico Digo Siempre he sido Una mujer delgada Pero nunca había Pensado en ser delgada No sé si me explico Sí En octubre O sea Antes de que esto Siquiera sucediera Hice una Una obra En la que Estaba en ropa interior Toda la obra Entonces en ese momento Yo dije Ok Quiero Este Cuidarme un poquito más ¿No? Lo que como Lo que El ejercicio que hago Y bla Y empecé Tengo una amiga Que es neutróloga Ella me asesoró un poquito Y ya empecé a bajar de peso Bastante sencillo La verdad Nunca lo había intentado No sabía si mi cuerpo Era noble o no Bueno no noble Sino si mi cuerpo Era fácil o no Bajar o subir o bla Y empecé a bajar Me quedé como Me acostumbré a Pues no sé Comer cosas con menos azúcar Más fruta Más verduras Lo que sea ¿No? Y lo dejé Lo mantuve Ya cuando terminó Esa temporada Y cuando llega Esta oportunidad A mí me habla Alejandro Folle Que es el director Y Jacobo Y me dice Quiero que audiciones Para este personaje Que es anorexica Y le digo Ok si soy delgada Pero yo no me veo anorexica Aparte de que en el texto Dice 800 mil veces Que la niña está en los huesos Eso no lo sabía yo todavía Y me dijo No pero si lo puedes hacer Con actuación Y con maquillaje Y bla Yo bueno va Audiciono Me quedo Y un día dije No o sea Si quiero empezar a hacer O sea No estoy diciendo Que no coma Ni para nada De hecho siempre me dicen Que como mucho Porque en ensayos Yo siempre traigo Mi lunch Pero Este Si fue como que Quiero intentar Bajar un poco más Como para Darle más credibilidad Y más O sea Físicamente Pues al final Nuestros cuerpos Como actores Pues son nuestra herramienta Exactamente Tal cual Entonces A pesar de que funcionaba Mi cuerpo como estaba Yo quería Como No me lo pidieron No fue algo que me dijo La producción Como tienes que bajar O lo que sea No O sea fue lo que yo un día Dije ok Puedo apretarle un poquito más Este Y si O sea yo si he notado Los cambios en mi cuerpo Estos shorts Me quedan gigantes Mi ropa ya no me queda Entonces si ha sido Un poco complicado En ese aspecto Pero pues es padre Como entregarte también A Al personaje Ajá Luis Felipe Productor Como nace la idea De hacer esta obra Con un tema Pues que realmente Eh Ha simbrado A la juventud A las mujeres En su momento Que es la anorexia Bueno Este Mi hijo escribió la obra El director de la obra Y este Él también es psicoanalista Y me pidió que le hiciera el prólogo Porque la obra trata precisamente De un psicoanalista Ajá Cuando estuve Estuve leyendo la obra Para hacer el prólogo Dije Esto podría quedar Muy bien en escena Por la premisa O sea Se supone que tú Vas al psicoanálisis Porque tienes un problema Emocional Porque tienes un problema Familiar Porque necesitas ayuda Claro Y entonces cuando necesitas ayuda Vas al psicoanalista Y la propuesta es ¿Qué pasaría Si el psicoanalista Fuera un depredador? Si tú llegas a consulta Y esa persona Y esa persona Que se supone Debería de ver por ti Que se supone Que debería de ayudarte A salir de los problemas Y que realmente Es importantísimo ir a terapia Pero hay que fijarse Aquí tocas otro punto todavía ¿Qué obra tan interesante? Porque como depredador A este psicoanalista Como dices Que tiene todas las herramientas Para envolver a sus pacientes Y llegar a su fin Lo hemos visto Lo hemos vivido Y a veces Hay gente que cuenta Alguna experiencia Y no se les cree Por ejemplo Por ejemplo Sí, sí, sí Exactamente Que de repente Y no solamente eso Sino que muchas veces Cuando tú vas a terapia Tú tienes la creencia De que el psicoanalista Te conoce mejor De lo que tú te conoces Tú tienes la creencia De que el psicoanalista Puede interferir en ti De maneras que tú No te imaginas Le das todas las herramientas Le cuentas tu vida Eres un arcabial Claro Así es Transparente Exactamente Entonces La pregunta ahí Sería ¿Qué pasaría si es? Porque no puede ser De otra forma O sea Si tú vas a terapia Si tú vas a análisis Y no hablas en libertad No te sirve O sea La premisa De poder ir a análisis Es poder hablar en libertad En donde tú consideras Que no vas a ser juzgado En donde tú puedes tener Total ética En el trabajo Aquí la premisa Es simplemente Bueno Y si no Y si no es así Y lo hemos visto En muchas cosas A nivel nacional Cuando tú dices Es que fíjate Que mi psicóloga O mi psicoanalista Me dijo Que yo hiciera tal cosa Ese me dijo Que yo hiciera tal cosa Haz de cuenta Me dijo que me separara Me dijo Que no permitiera Me dijo Ese me dijo Ya es una ¿Cómo te dijera? Una interferencia En 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 ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Porque un psicoanalista Un psicólogo No te dice qué hacer Te acompaña En un proceso Para que tú descubras Qué hacer Pero el que te dice Qué hacer El que te aconseja El que te recomienda No es un psicoanalista De veras Entonces nosotros La permisa de mi hijo Fue Ese es un depredador No que sea un abusivo No que tenga alguna interferencia Así Un acosador No Depredador O sea Una persona que va Tras una presa Y le dice Qué hacer Y le da consejos Y lo manipula Entonces En esa cuestión De la manipulación Por parte del analista Una de las primeras cosas Que nosotros queremos decir Es Hace muchos años Había un anuncio Que decía Foco rojo Pon atención Mucho ojo Mucho ojo Y decíamos Si un psicoanalista Si un psicólogo Te dice qué hacer Mucho ojo Mucho ojo No debe de decirte Qué hacer Debe de acompañarte En un proceso Para que tú Encuentres qué hacer Para que tú Sepas qué hacer Desde ti Y esa premisa A mí me encantó O sea Qué manera tan padre De meterla al teatro Y qué Forma De que la cuentas De cómo tocan los temas Qué bien están tocando Los temas A este Somera explicación Que nos dan Para no Espolear La obra Pero Es que son temas Difíciles Pero tan reales Y tan difíciles Como los temas Que tocan Depredador La anorexia El alcoholismo Son temas Con los cuales Vivimos Y convivimos A diario Y te voy a decir Una cosa Cuando estábamos Haciendo una primera Lectura De la obra Que estaba Iguada con nosotros Ella fue la que Me hizo ver a mí Que a pesar De que es una obra Una pieza Y es una obra Seria Cae Cae En la comedia Involuntaria Involuntaria O sea Está serio Estás viendo todo Pero de repente Guada aventaba Unas carcajadas Y yo Llamaba a ver Y decía Bueno Cómo la ve La juventud Cómo la ve La gente Cómo está Cómo responde Entonces es una obra Donde te la pasas bien O sea A pesar de que el tema Es importante Es fuerte Está tocado De una manera De tal manera Que te vas a pasar Un rato agradable Son de esas obras No Guada Yo creo que en lo que sales Y te vas a tomar un café Hay que platicar De la obra Hay que platicar De la obra Tiene muchos giros De tuerca O sea Hay cosas que no te imaginas Te digo que Yo el primero leí Un texto De un monólogo De mi personaje Y el monólogo Del otro personaje Para una audición Los leí Los hice Luego para el callback El otro monólogo De este personaje Ya Ya Pero pues eran Pues pedazos De la obra Donde sí conocía A mi personaje Y un poquito del otro Pero no tenía idea De como Del todo De la obra Entonces cuando lo leí Era así como Órale O sea Una tras otra De Ay Esto Ah Uh O sea Y creo que la risa Bueno ¿Cuál es la premisa De la comedia? O sea Es La gente se ríe De sus tragedias Ya sabes No estoy diciendo Que esto es una comedia Porque no creo Que sea una comedia Pero sí tiene tintes De De cosas que dicen Involuntariamente Involuntariamente Se caen En 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 ese Chiste Digamos Ajá Sí Yo les quería preguntarle Bueno que ya me lo respondieron Con este transcurso De la plática Eh Con qué miedo abordaron Eh No herir susceptibilidades De los jóvenes No herir susceptibilidades De Quienes tratan De ayudarlos No decir algo indebido No decir Ay es que si digo esto Por ejemplo Luis Felipe Si digo esto Es que a lo mejor Ofendo a la juventud Pero voltea a ver a Guada Y Guada se está carcajeando Del guión No Entonces Este Cómo abordaron esto O sea Cómo Cómo llegaron a la transversalidad De decir Este Es apta para 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 los jóvenes Y para los demás Bueno yo no lo escribí Pero Este Creo que es un texto Que no es ofensivo En ningún Bueno por lo menos Como yo lo veo Luego hay veces que Alguien más te abre los ojos Y dices Ah bueno esto era No sé Machista mi juzo Y no No estoy diciendo que esto sea Solo estoy como dando un La verdad no creo que haya ningún Indicio en el texto En el que Pues Se Se haya ofensivo Ajá Se Sea ofensivo para nadie La verdad Creo que Hablando de Sobre todo Eh Las partes de De Melisa Y de Zaira Pues al final Son dos Chavas Melisa tendrá como unos 24 O sea el personaje Y Zaira 17 Aproximadamente Lo digo por Fechas y cosas Que están en el texto Eh Son Pues si son Chavas de Más chicas que yo Pero este Que están contándole a una persona Sin filtros Sin filtros de nada Y eso creo Bueno yo he ido a terapia también Y pues eso es Es sin filtros Es decir Sin filtros Lo que la persona piensa Entonces no veo Por qué eso podría ser ofensivo Para nadie Creo que el personaje de Jacobo Podría rayar En una ligera línea Pero no Porque al final es un personaje Está representando Algo que Puede existir Bendito a mi no me ha pasado O sea Me refiero a un psicoanalista O a un terapeuta O una terapeuta Pues Ofensiva O Que se meta O todo lo que platicó Luis Felipe Pero Este Pues existen Por algo La ficción siempre tiene que ver con la realidad Y ellos que están dentro de El mundo del psicoanálisis Y de la terapia y así Pues Por algo Por algo lo escribió El autor Claro Guada ¿Quién te acompaña en el reparto? Este Alejandro Follé Y Anaí Medina Y este Sarenia Aguilar Está De Alternante De mi personaje Ella también es la Adaptadora De la obra Luis Felipe ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo se van a presentar? ¿Cuándo estrenan? Vamos a estrenar el 9 de julio En el nuevo teatro Versalles A las 5 y media de la tarde Vamos a estar todos los domingos de julio Y los dos primeros de agosto En el domingo Nada más Y este Y bueno El nuevo teatro Versalles Está arriba del teatro Silvia Pinal En la calle de Versalles En la calle de Versalles Mayor ubicación está enfrente de la funeraria García López Exactamente No, para no hay pierde ahí la gente que lo ubique bien Atrás del Fiesta Americana Atrás del Fiesta Americana Exactamente Y está recién remodelado Así como dicen por ahí Nuevo de paquete Es muy bonito ese teatro Muy íntimo Está muy bonito ese teatro Se lo van a pasar ahí a todo Vamos a estrenar 9 de julio 5.30 de la tarde Pues perfecto Ya tenemos la invitación Es un trabajo sumamente interesante De veras No hay que perdérselo Porque Pues Precisamente El teatro Es para Que nos muestren Parte de nuestra realidad De lo que estamos viviendo Y aunque estos personajes Suena Son de ficción Que Tanta es la ficción Que cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia ¿No? Y sobre todo Con estos temas que tocan Pues es una obra Que la gente Jóvenes y adultos No se deben de perder Exactamente El teatro es un espejo De la sociedad Definitivamente Así es Guada Luis Felipe Les agradezco muchísimo Que nos hayan Pues dado su tiempo Este domingo En el foro con rodo Para venirnos a invitar A la obra La última paciente De Miguel Ángel Díaz Barrija En el Teatro Versalles En el Teatro Versalles Todos los domingos A las 5.30 de la tarde A partir del 9 de julio Usted la va a poder encontrar En cartelera Y acompáñenlos Va a ser una gran obra Y un gran elenco Muchísimas gracias Gracias Guada En esta carrera Eres muy joven Y todavía se vienen Muchos, muchos trabajos Y muchos triunfos más De Luis Felipe Como productor Bueno, enhorabuena Y que siga habiendo gente Que le siga invirtiendo Y que le siga dando Su tiempo al teatro Enhorabuena Muchísimas gracias A ustedes por invitarnos Rodo, muchas gracias Gracias Y de rápido Redes sociales La última paciente En todas las redes sociales Perfecto ¿No quieres dar tus redes sociales? Por si hay gente Que te quiere seguir En Instagram Es Guada Espinosa B Es la que más uso También tengo Twitter Igual Guada Espinosa B Que igual ahí pongo Nomás mis desgracias Así que quieren ir a verla Y en Facebook Guada Espinosa Pero Instagram Digamos que es la más Activa La más activa Bueno, pues ya están Las redes sociales Las fechas Y el teatro Donde se presenta La última paciente Luis Felipe Nuevamente Muchísimas gracias Guada Espinosa Gracias Muchas gracias por venir Y bueno Nosotros nos vamos a un corte Y regresamos con más Aquí en el foro Con Rodo No se vayan A corte comercial En el foro Con Rodo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodo Soberanis Y es un placer Estar con ustedes Y poder presentarles Un nuevo producto Un suplemento Alimenticio Que va a ayudar A que mejore Su calidad de vida Se llama Licuado de astronauta Y se ha de preguntar ¿Por qué licuado De astronauta? Bueno, pues porque Este producto Se le dio Al primer astronauta Que orbitó la Tierra John Glenn Y a su regreso Pues creían Que iba a llegar Con una salud Desgastada Y se dieron cuenta Que estaba Al 100% Porque consumió El licuado De astronauta Nos va a ayudar A revitalizar Los tejidos A bajar de peso Y de talla Y también A tener una mejor Calidad de vida Yo se lo puedo garantizar Usted va a ver Usted va a ver una diferencia Entre el antes Y el después Porque lo consumí Y mejoró Mi calidad de vida Contiene almendra Nuez Amaranto Canela Proteína en suero Y además Está enriquecido Con cisteína Y glutomina Para que nuestro cuerpo Pueda producir más Glutación Para subir nuestras defensas Y evitar enfermedades Este licuado Lo puede disolver fácilmente Con leche de coco Leche de almendra Leche deslactosada O si de plano Es intolerante A la lactosa Con agua natural Y al cabo de tres días Usted va a sentir Que su salud Va a mejorar al 100% Licuado de astronauta ¿Dónde lo puede conseguir? Comercializadora Amate Están pasando Nuestros teléfonos Y dirección en pantalla Para que usted Pueda pedir el producto Y si se quiere sentir Al 100% Todos los días Licuado de astronauta No hay otro más Consúmalo Y va a notar Como su salud Va a mejorar ¡Gracias! 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 En el foro Con Rodo El mejor sabor Del mejor tequila Tequila Mujeres Divinas Y amigos Ya estamos de regreso En esta recta final Del domingo 9 de junio Del 2024 Aquí en el foro Con Rodo Nosotros muy contentos Y con este tema Bueno, que a mí me apasiona mucho Que es el teatro Que es la cultura Que es el arte Y el entretenimiento Joy, ¿cómo ves? Muy bien Y porque nos hace olvidarnos Un poquito del mundo Porque nos hace lo que decía Al principio Olvidarnos de todo El bombardeo de información Que tuvimos en estas últimas fechas Entonces es también Para relajarse Es también para disfrutar Y es también para salir Con nueva energía Con nuevos brillos Y decir ¡Ay, qué bonito es todo! Así es Yo me voy a ir a unos saluditos Porque claro que sí Hay amigos Hay gente Familia Que está conectada Y nos manda saludos Y empiezo Víctor Hernández Saludos, primo Buen programa Primo, te mando un abrazo Muchísimas, muchísimas gracias Aquí a Lucy Chulín Que saluda al primo también Nonis Allá la dice De junio No de julio Claro que sí Es el 12 de junio El miércoles 12 de junio La presentación del libro Que se oiga Cuco Ahí en la Filco En la Feria Internacional del Libro En Coyoacán Y dice Nonis Ojalá Joy Ojalá tengas tiempo Este miércoles Y nos puedas acompañar Saludos al maestro Bernal Nono Hernández Saludos En este bello domingo Así es Así es Nono Hernández Saludos en este bello Y maravilloso domingo Nonis Allá nos dice Maestro Fidel Rivera Vargas El profe Yo creí que ya andaba usted En Cuba Dice Qué gusto verlo Abrazote Hasta mañana Vamos a Cuba Hasta mañana Dice que te van Que te van a extrañar Te vamos a extrañar Profe Claro que sí Cómo no Los voy a dejar Los voy a dejar descansar Un ratito No al contrario Al contrario Muy a gusto Que estamos contigo Y bueno Muchísimas gracias A todos los que nos escribieron Que nos están viendo Que nos están escuchando Y para todos los que nos escucharán En la repetición De este programa Les dejamos un saludo Y nosotros para dejarlos prendidos Y que nos sigan En la programación de Orbe Promo En el programa Fidelidad Musical Pues nos viene a dar Un adelanto El profe Fidel Rivera Vargas Más es que no se lo pierden Dos treinta A las tres de la tarde Fidelidad Musical Y maestro Profe Fidel Rivera ¿Cómo estás? Muy contentos Vamos a Bueno Un poquito triste Por lo de Javier Que nos atorpellaron Pero ya sabemos Que él está con buenos ánimos Exactamente Él hacía el mal tiempo Buena cara Exactamente Javier Un abrazo Y profe ¿Qué nos vamos a encontrar En tu programa? Rodo Te están reclamando ¿Quién? Dice Nonis Mi querido Rodo Me presento Soy Nonis Alina Sánchez No sé quién es Nonis Ayala Ay querida amiga Te mando un beso Yo no sé por qué Yo tampoco sé quién es Pero por ahí Hay una amistad que tengo ahí Que también por ahí Se relacionan los nombres Y Pero no Alina Sánchez Eres la única La única hija de Cuco Sánchez Un abrazo amiga Ya me dieron tu recado Gracias maestro Bien Vamos a empezar con una canción De Joaquín Pardavé Sí Que él nació por accidente En Guanajuato Pero muy bonito accidente Porque es un compositorazo Y un actor de los grandes Director de cine Hizo muchas películas Un actor cómico Y muy talentoso También compositor De aquellas canciones Como Varita de Nardo Ventanita Morada Si tú recuerdas En la feria del libro De Coyoacán Ajá Gracias Samuel Gracias Alesa Gracias Profe Un domingo Que nos vamos Con mucha alegría Y con mucha música Profe Y los esperamos A las tres de la tarde En Fidelidad Musical Hasta la próxima Varita bonita Varita de Nardo Nardo Cortada al amanecer Y si era tu aroma Tu suave fragancia Pa' perfumar mi querer Mi novia parece Mi novia parece Varita de Nardo Como loro cual mujer Por eso te quiero Varita de Nardo Porque eres cual mi querer Yo te voy Te voy a cortar Aunque sufras Un cruel dolor Por eso te quiero Varita de Nardo Para perfumar Mi amor En una Ajita Guardaba mis flores Como prueba De pasión Las flores No existen Más que del perfume Que les dio Tu corazón Yo te voy Yo te voy Te voy Te voy a cortar Aunque sufras Un cruel dolor Por eso te quiero Varita de Nardo Para perfumar Mi amor El foro abierto Donde hablaremos De todo Cultura Gastronomía Arte Turismo Música Política Jurídico Cine Sexo Ya se nos terminó el tiempo Y nos están corriendo Te invitamos A que nos acompañes En nuestra próxima emisión De tu programa En el foro Con Rodo